Y cuando yo leí el guión la primera vez, que fue antes de la pandemia, lo leí y dije, o sea, este tipo está loco de remate. Mil millones de personas murieron a causa de la pandemia. ¡Hola! ¡Aquí va aquí! ¡Aquí va aquí! Tengo mucho miedo. Siempre pensé, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar si tú estás solo? Tú eras la única persona en el planeta, ¿no? ¡Qué horrible como hombre! Entonces, ¿pero qué sería más que un hombre solo en el mundo? Una mujer embarazada. Era un guión sobre una mujer embarazada en el fin del mundo. Era la última sobreviviente de la faz de la Tierra y está embarazada. Y de repente pasa una pandemia, como en el guión, y yo estaba embarazada. Y me vuelven a mandar el guión y yo dije, este tipo lo que es, es un visionario. Realmente me pareció muy impresionante porque, claro, empecé ya a leer el guión con otros ojos, porque es que una pandemia no era algo que estuviera en mi cabeza ni... Y después de vivir todo esto, y en esta situación yo dije, vamos a hacer esta película. Además la hicimos en medio de una pandemia. La razón por rodar en Colombia fue todo por Natalia, porque cuando ya estaba la pandemia, yo no quería traerla a ningún otro lugar. A mí me ofrecieron Guadalajara, tenía un estudio en Guadalajara de un amigo que me dijo, ven, rueda toda la situación. Y rodamos muy, porque pues como era un mundo post-apocalíptico, digamos que rodamos muy a las afueras de Bogotá, en las montañas, en un sitio que se llama Tobía, más hacia el calorcito, el río, muy en la montaña, a las afueras de Bogotá, hacia el norte. Tuvimos muchas locaciones, pero la verdad que fue un proyecto bonito también poder contar esa historia aquí en mi país. ¿De dónde vino? Los actores perros son literalmente lo que acabo de decir, actores perros, entrenados para la televisión, para el cine, especialmente hay perros que solo son para comerciales, porque comercial es un poco más, pero ya un actor perro como este ya venía de hacer películas y entiende el proceso. Las únicas personas que pueden hablar con el perro es el director, el primer asistente de dirección, Natalia, obvio, y la doble, porque la doble tiene que interactuar con otros momentos. No pienso traer otro ser humano a este mundo. Eres un fantasma. Deberías estar muerta. Entonces es una película realmente que es un gran reto para mí. Creo que fácilmente puede ser el mayor reto actoral de cualquier actor y es hacer una película solo. O sea, solo con un perro y un peluche. Esos son mis compañeros. Entonces cargar el peso de una película sola realmente es una gran responsabilidad. Para mí como director, lo que más me hace feliz es que mucha gente que la ha mostrado siempre me dicen, por ejemplo, me dicen, ay, oye, oye, pero corta la película. Y le digo, corta. Le digo, no, es 94 minutos. 94 minutos. Es 94 minutos ella sola en la película, ¿no? Entonces es lo increíble de Natalia, porque te mantiene 94 minutos ella. Entonces, y es un gran tiempo. No es corta, es bien larga. Entonces, feliz pasión. Este papel de mierda dictó quién era feliz o no. Quién podía vivir o no. Quién podía tener o no. Que yo sepa, es la única película que se rodó completa, completamente en inglés y completa, completamente en español. Ayer presentamos la de español y Natalia la vio por primera vez en español. Y le estaba diciendo a Natalia, ¿cuál te gusta más? Y me dice, creo que la de inglés más. Y yo, me gusta la de español un poquitito más. Entonces, y tiende a ser que los latinos se van por la de español y la gente de inglés se van por la de inglés. Pero son dos películas, las rodamos totalmente en inglés, 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 cortábamos, ok, ahora vamos en español. Entonces, sí, dos películas. A veces estoy muerta y este es mi purgatorio. Ya no vas. Hola, yo soy Natalia Reyes. Estoy aquí para invitarlos a que no se pierdan mañana, antes, después. Por favor, vengan, acompáñenos cuando la película salga a verla. Natalia es increíble en este personaje. Vayan a las salas de cine, apoyen el cine colombiano. Esta es una historia en la que estoy yo sola contando esta historia. Y me encantaría que la disfrutara. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía. Todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.